Música Esta diputación cree en la capacidad de los castellonenses, en todos por igual. Cree en la oportunidad de quien se la merece, sin distinciones. Y cree en el ejemplo de miles de mujeres que luchan por ser lo que quieren ser, como el mejor manifiesto por la igualdad. Mujeres que rompen estereotipos y que se dedican a cambiar el mundo. Porque ni el talento, ni la valentía, ni la libertad entienden de género. Dos minutos. Sí, 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 dos minutos.